por duelos, separaciones, muertes, problemas de una cantidad de cosas. ¿Hay personas que pueden llegar a sufrir ciertos trastornos mentales solamente por algo que les marcó su vida? No, y eso es importante diferenciarlo entre qué es normal y qué puede ser una enfermedad. Y entre qué es normal, pues que yo pierda algo, un examen, una materia, un ser querido, que termine con mi pareja, que pierda una mascotica, que sienta tristeza, que me sienta abatido, claro, porque pues estoy perdiendo algo que quise mucho. Pero si, por ejemplo, ya se nota como que, bueno, ya esta persona por esa tristeza o por esa pérdida deja de estudiar, deja de comer, ya no se baña, ya no se arregla, ya no sale de la casa y esta tristeza empieza a ser mucho más profunda, ya es una problemática. Ahí sí ya, y es importante que uno como familia, como amigo, como persona cercana, venga, pilas con eso, por qué no consultamos, por qué no vamos a algún lado, ¿sí? Y entonces esa es un poco la diferencia y también entre las emociones de la cotidianidad. Empiezan a preguntar los oyentes... ¡Gracias!